¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo se va amigos? Bienvenidos a otro día más de viaje. Acá estamos a punto de salir del calafate del camping. Llegamos antes de la noche, ayer pasamos un día hermoso, fuimos a visitar el glaciar. Ahora nos toca partir desde este camping. Nuestro próximo destino va a ser el Chaltén. ¡Buen día! ¿Cómo va? Tenemos menos de 300 kilómetros, así que lo hacemos en un rato. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Gracias! Igualmente. Bueno, tuvimos un camping bastante bueno. ¡Hola Sandra! Un gusto. Un gusto verte bien. Cuidate mucho. ¿Arranca para dónde? El Chaltén. Ah, ya. Y de ahí arranca para dónde. Y ya vamos subiendo. Sí, vamos a hacernos el Chayá, así que... ¿Cómo andan con todo este pecho de firme, por favor? ¿Viste? Vos los veías y decías, ¿cómo hacen estos locos? Bueno, acá estamos. Sí, son muchas cosas, ¿viste? En la moto, si tenés que cargarla así, no te queda otra. Todo lo indispensable llevamos acá nada más. ¿Viste? Sí, bueno. ¿Cómo lo trató? Sí, mal. Pero bueno, esto es así. Pero tiene sus cosas hermosas, anda en moto, es precioso. Bueno, Sandrita, un gusto verte bien. Cuidate mucho. Dale, saludos a tu familia. Nos vemos. Dale, chao. Bueno, vamos a pasar por una estación de servicios y Adrián compra un poquito de aceite. Es para agregar un poquito de consumo normal del viaje. Venimos bien con las motos. Mi moto viene bien, gracias a Dios. Tiene un poquito de pérdida de aceite en la tapa de válvula porque antes de partir de Pigüe dice mantenimiento a la moto y dice luz de válvula y todo lo demás que está en uno de los videos anteriores. Y bueno, al ponerle, le puse una junta nueva y no era el original y ahí fue cuando me parece que me mandé la macana. Y me pierdo un poquito de aceite por la junta de tapa de válvula. Pero bueno, no importa. Mientras tenga aceite el motor, bien a nivel. Mientras tenga agua, que esté bien a nivel también. Las motos van a seguir funcionando bien. Bueno, le hemos hecho mantenimiento a las motos en los lugares que hemos podido. Engrasar la cadena, tensarla, dar las cubiertas como están. Así que bueno, esto es parte de la rutina de un viaje. Hay que hacerlo para que las motos cumplan su función de llevarnos. Ellas son las protagonistas de este viaje. Nosotros somos los que vamos invitados arriba. ¡Suscríbete al canal! Tiene muchas diagonales, muchas cortadas. En Calafate están montados sobre la base de una montaña, de un cerro. Muchas curvas. Y por ahí es medio difícil encontrar una salida. Bueno, nos vamos de Calafate. Todos estos lugares y los que van a venir van para quedarse mucho más días, pero no podemos. Tenemos que seguir el viaje. Nuestros compromisos laborales y demás actividades hacen de que no nos podamos quedar más tiempo. Nos encantaría quedarnos por lo menos una semana en cada lugar, pero no podemos. Vamos a parar la estación de servicio, llenar tanques, llenar combustible, comprar el aceite de Adrián y seguimos para el Sertén. Nos vemos en un rato. Gracias por estar ahí siempre. Les agradezco mucho a toda la gente nueva que está apareciendo en el canal, que la están visitando, que se suscriben. Bueno, eso lo valoramos mucho, hace que nos dé entusiasmo para seguir viajando y filmando lo que hacemos. No sé por dónde es la entrada, creo que es por acá. No está bien marcada. O entramos re mal. Ah, re mal entramos. Bueno, ya estamos acá. Bueno, les decía que muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.